Tendrás que pagar mujer, anda mujer por lo que hiciste conmigo Tendrás que pagar mujer, anda mujer por lo que hiciste conmigo Recuerda que yo te quise, recuerda que yo te quise y te di todo el cariño Para que tú me pagaras con una traición tan cruel que me causó gran martirio Aunque fue grande el dolor, grande el dolor, hoy ya me siento tranquilo Aunque fue grande el dolor, grande el dolor, hoy ya me siento tranquilo Porque sé que el Dios del cielo le va llevando las cuentas a cada quien en su libro Porque sé que el Dios del cielo le va llevando las cuentas a cada quien en su libro Si su lema es engañar, es engañar al hombre noble y sencillo Si su lema es engañar, es engañar al hombre noble y sencillo Algún día te darás cuenta, algún día te darás cuenta que andas por un mal camino Tendrás que pagar tu error, llorarás arrepentida cuando reciba el castigo Yo sé que vas a volver, vas a pedirme reconcilio Yo sé que vas a volver, un día más tarde a pedirme reconcilio Pero en mí no va a encontrar el amor que un día te di, ni mucho menos cabrigo El pasado quedó atrás, ya no me importa tu vida, vagar será tu destino